La verdad de que es decir, nosotros en este dictado de capacitación obligatoria sobre género y violencias de género que está anunciada en la ley nacional 27.499 y adherida por ley provincial en la 1684 promulgada inmediatamente por el señor gobernador de la provincia con el decreto 93 barra 20 estamos así llevando a cabo las capacitaciones y la verdad que tenemos un doble sabor por un lado recordar el triste caso de Micaela García, la joven que fuera víctima de femicidio y por otro lado con gran entusiasmo vemos el compromiso de todos los organismos en participar en estas actividades que conllevan las capacitaciones obligatorias hay una demanda impresionante de los distintos organismos del poder ejecutivo provincial y hoy justamente nos encontramos en esta capacitación con el hospital interdistrital Evita con los profesionales y el personal administrativo para nosotros es decir, vemos el compromiso, vemos la participación vemos el deseo de conocer de qué se trata sobre la ley, qué trata la ley Micaela y qué es lo que deben hacer cada uno de ellos para ayudar a la eliminación de la violencia de género que nos pide la citada ley ¿Cómo les ha ido también señora en ese contexto con este convenio que se ha firmado sobre estos dispositivos duales? Sí, cómo no, la implementación de los dispositivos duales y el protocolo del mismo ha sido firmado por el representante del Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia de la Nación, el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo por la provincia Formosa, el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Ricardo Cabrera y por la Secretaría de la Mujer quien les habla ese sistema de dispositivos duales es una herramienta más que complementa las políticas públicas con perspectiva de género y la verdad que nosotros vemos con beneplácito esta implementación ¿y por qué digo esto? porque es la primera vez que esta implementación de dispositivos son tanto para la víctima como para el victimario es un sistema de monitoreo permanente y de rastreo geolocalizado que va a permitir tanto a la víctima informarle si está, ¿no es cierto?, por incumplir las medidas de exclusión o de prohibición de acercamiento al agresor y al agresor informa que ya están cerca de los metros destinados por el juez competente porque el juez competente la causa primero es la que incluye al programa de monitoreo del sistema dual a la víctima y al victimario y segundo, ¿no es cierto?, esto brinda seguridad y protección a la víctima porque le informa en tiempo real a través del monitoreo, del rastreo y del sistema presencial geolocalizado si el victimario está o no por incumplir las medidas y al agresor le hace saber de que ya están, ¿no es cierto?, por incumplir las medidas o está incumpliendo las medidas entonces la víctima va a estar protegida por eso nosotros celebramos que esta implementación sea para las dos personas para la víctima y para el victimario Señora, cuando se participa de este tipo de capacitación que más allá de que sea obligatoria bueno, es necesaria, ¿con qué escenario se encuentran? ¿el entusiasmo por aprender más? ¿el asombro a lo mejor por no conocer todo este amplio espectro legal y social con el que hemos avanzado en el país? ¿qué nos podría mencionar? Sí, cómo no, esta es importante tu pregunta y realmente te felicito porque nosotros que vemos a través de todas estas capacitaciones que ya estamos dando en la provincia de Formosa vemos cómo la gente se interesa por un lado con su presencia es decir, demuestra su compromiso viniendo más allá de la obligatoriedad pero sí debo destacar la participación porque hacen muchas preguntas quieren salir y saber quieren salir a ayudar a la gente quieren participar y entonces dicen nosotros, ¿qué debemos hacer ante una situación en que tenemos conocimiento de que una persona está atravesando una situación de violencia? entonces, ahí uno se da cuenta que quiere realmente comprometerse a la ayuda porque este es un tema muy sensible que reclama el compromiso de todas y todos nosotros vemos eso por eso decía de que en estas actividades estas capacitaciones obligatorias de la ley Micaela que estamos haciendo notamos con gran entusiasmo el compromiso de los organismos que piden ser capacitados y sobre todo la participación las preguntas que hacen ¿no es cierto? nos piden que le volvamos a explicar qué tienen que hacer es importantísimo quiere decir que estamos siendo ¿no es cierto? siendo entendidos comprendidos y que vemos que quieren comprometerse porque yo estoy segura yo estoy segura que las nuevas generaciones vivirán sociedades más igualitarias pero también soy consciente y les digo que eso depende de que nosotros comencemos ¿no es cierto? a implementar brindar las condiciones para esa sociedad más igualitaria es decir todos aportamos un pedacito de lo que queremos hacer y los que tenemos responsabilidad institucional tenemos la obligación de irnos ¿no es cierto? viendo los cambios que podemos hacer en las normas internas que tiene cada institución para lograr un trato más igualitario entre varones y mujeres la verdad que estamos aquí concurriendo a esta gran convocatoria que nos hace la Secretaría de la Mujer a raíz de esta gran adhesión que hizo el gobierno al cual agradecemos infinitamente por la posibilidad de conocer de informarnos y también conocer la ley que bien llamada la ley de Micaela que nos va a permitir conocer todas las medidas y sobre todo para conocer y poder ayudar en forma de equipo a las mujeres que son víctimas sobre todo de violencia de género un instrumento que era esperado ¿no? como para poder profundizar los conocimientos y ayudar a los sectores más vulnerables exactamente la verdad que para nosotros es una experiencia nueva de poder escuchar a los que más saben sobre la ley y poder informarnos para poder ayudar en el momento adecuado y donde hacerlo para poder que la víctima no llegue a una situación límite como sea hay casos que le toca la vida como el caso de Micaela así que la verdad nos enorgullece formar parte también para concientizar a todo el personal que va a participar en este caso del hospital Evita para poder conocer esta ley bien bueno la ley Micaela nos obliga a todas a informarnos a formarnos sobre perspectiva de género género y diversidad y bueno lo que hacemos un poco es una invitación también a interpelarnos en los esquemas que mantenemos en los estereotipos para poder ser conscientes de la desigualdad que existe y desde ese lugar poder fomentar mayor igualdad la verdad que muy bien en realidad nosotros estamos trabajando de manera articulada con la Secretaría de la Mujer que es el organismo competente para el desarrollo de las capacitaciones sobre la ley Micaela según lo establece la ley nosotros estamos hablando específicamente sobre el tema discriminación y de diversidad de género así que esa es nuestra participación en estas capacitaciones claro con qué espectador se encuentran hay asombro cuando ustedes les explican los contenidos cuando hablan del tema algo ya se sabía que nos puede comentar si bueno es una temática que en los últimos tiempos se ha escuchado nombrar la palabra género la palabra diversidad así que hay digamos representaciones sociales sobre esta temática en la comunidad en general por ahí lo que estamos trabajando es específicamente el trato de nosotros como funcionarios públicos para la diversidad que existe en la sociedad entonces de esta manera también pueden ellos acceder a derechos y garantías como lo establece la constitución y las leyes y no quedar excluidos ese es el objetivo de estas capacitaciones muy bien la verdad que muy bueno gracias a que por suerte estamos terminando la pandemia estamos haciendo ley Micaela a través de diferentes ministerios e instituciones como la semana pasada habíamos hecho el Ministerio de Desarrollo Humano y faltaron algunos nosocomios y como son grandes instituciones entonces por ejemplo estamos con el Hospital Interhospital Evita con los funcionarios del hospital y con el personal administrativo del hospital ¿A usted qué área le toca cuando comienzan a hablar? Claro, nosotros en la ley Micaela lo dividimos así por el equipo técnico de la Secretaría de la Mujer disertamos una abogada y una psicóloga y nos acompañan en la ley Micaela y la Secretaría de Derechos Humanos a través de su equipo también de dos psicólogas que van rotando entonces así se estructura todas las charlas presenciales es un conversatorio que hacemos como un primer encuentro con las instituciones después se va a hacer como decimos a través de la plataforma con material de trabajo pero es importante este primer encuentro como dice la ley Micaela que tenemos que remover patrones socioculturales trabajo individual y colectivo ¿hay ya un conocimiento previo sobre estos temas o se hace camino al andar? y se va haciendo camino al andar acuérdate que es una ley muy nueva de una situación que fue el femicidio de Micaela García en el año 17 la ley sale en el 18 y bueno y ahora justamente es obligatorio la ley Micaela en todo el territorio del país en los tres poderes ejecutivo legislativo y judicial y eso después luego se debe poner en el gajo inclusive es un requisito que se publicite cualquiera puede ver así que bueno todos debemos estar desde la autoridad máxima hasta el último empleado del estado público empezamos explicando de que la ley Micaela es parte del compromiso que asume nuestro estado nacional y por ende el estado provincial por haberse adherido a la ley de incorporar en las agendas políticas públicas que tengan contenido de perspectiva de género ¿se sabía quién era Micaela? sí se sabía que era Micaela la situación de Micaela tomó muchísima repercusión y puso en evidencia que las personas que a veces tienen que tomar las decisiones en relación a la vida de otros no estaban capacitados o no tenían esta mirada de igualdad de derechos cuando uno sale después de haber escuchado todo el equipo ¿tiene más elementos para entender a los sectores vulnerables a que nuestra sociedad ha cambiado? la idea es esa diseñamos la capacitación para brindar herramientas para que en este caso el empleado público pueda poder prevenir o dar respuesta a alguna situación de discriminación o de violencia de género la idea es que estas herramientas permitan modificar el sentido común que está atravesado hoy en día por el patriarcado para terminar con las desigualdades que está atravesado